Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy les traigo un mini vlog. En esta tarde, bueno ya es tarde, ya son como las 7 de la noche, vamos a ir a una cena de parejas, celebrando el día del amor y la amistad, pero va a ser una fiesta así como de puras parejas. Les quiero compartir un poquito de cómo vamos a vivir esa experiencia la primera vez que vamos. Dicen que se ponen muy bonitos, yo creo que sí. Así que yo les voy a enseñar más adelantito, ahorita vamos para allá, venimos de dejar mis niñas con mi hermana, que ella me dice un favor de cuidarlas porque no aceptan niños ahí. Entonces les voy a ir enseñando más al ratito. Así es como me arreglé. ¿Qué les parece? La verdad que no les quise enseñar porque no me sé maquillar muy bien, entonces me hice así como Dios me dio a entender. Y pues, miren, mi hermana me puso las pestañas costizas ahorita, porque ni eso me sé poner. Y mis uñas, las uñas me las hizo mi hermana, Karen López, que ustedes ya la conocen. Y más al ratito yo les enseño mi vestido. Traigo un vestido rojo, de largo, una chamada de piel en color negra y unas zapatillas en color negro. Ahorita les voy a enseñar un poquito más de cerca. Así que ahorita nos vemos, chicas. Chicas, este es el vestido que estoy utilizando ese día. Este vestido me lo regaló mi hermana Karen. La verdad a mí me gustó mucho, me gustó la tela. Ella lo compró en Amazon. Y la verdad que a mí me gusta mucho ese tipo de vestidos porque no es tan corto ni tan largo. Y estas zapatillas las compré en la tienda de Ross. Me costaron 18 dólares. Pero están súper cómodas, están muy bajitas. Bueno, por lo menos yo no uso tacón muy alto. Aquí les voy a ir enseñando un poquito porque realmente no pude grabar todo el tiempo. Miren, estos eran los arreglos de mesa o los centros de mesa estaban hermosos. Miren cómo arreglaron bien bonito. Y eran todas las mesas y las sillas que estaban ahí eran bastantes. Ahí todavía apenas empezaba a llegar la gente. Nosotros llegamos temprano. Esta cena la hacen cada año pero nosotros es la primera vez que vamos. Así que por eso quise compartirles un poquito y la verdad que estuvo muy bonito todo. Y comenzamos la noche con un lindo detalle. Mi esposo me regaló esta rosa. Como ya saben, cada detalle cuenta. Y en esta ocasión fuimos con unos amigos. Aquí les dejo unas fotos ya que no quería grabar mucho para no incomodarlos. Y la comida, muchachos, ni se diga. Estuvo súper deliciosa. Me gustó mucho el sabor y la presentación. Aquí Ruth nos deleitó con su voz. A mí me gusta mucho cómo canta. Ella canta muy bonito, muy hermoso. A mí me gusta mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!